En la otra dimensión. Era de noche, en una ciudad llamada Gótica. Se encontraba un hombre vigilando encima de un edificio, un hombre con un traje peculiar, su nombre es Bruce. Pero es muy conocido como Batman. Atrás de él estaba Robin, así que este le dijo. Chico maravilla. Que sorpresa. No me llames así Batman. Ahora llámame Robin, hace mucho que no te veo, sé que te parecerá algo grosero, pero necesito tu ayuda. ¿Qué necesitas Robin? ¿Algo malo sucedió? Sí, así es, pero no es en este lugar. Por favor, ven conmigo. Por lo que veo te ves muy preocupado, así que llamaré a un amigo que está disponible en este momento, D. Grayson. Los fracasos nos traerán, algo más para aprender. No habrá lamento si tú estás luchando. Me persigue aquella luz, ya no lejos vas a oír. Nuestros sonidos te están llamando. Hey, yellow, hey, yellow. Ya es tiempo, hazlo ahora. Hey, you are gonna be somebody. Con rumbo al éxodo. Si es un sueño siempre va a causarte. Solo la pasión podrá animarte. No hay ningún pecado que no salga. La vida es así. Yeah, no es por siempre y se vive una vez. Aunque la misión podrás ser grande. Será el Mesías que no salga. No te rindas si la pena vuelve. Confía en ti. Yeah, podrás superar el dolor otra vez. Nuestra alma está aullando. Tres horas después. Oye Robin, traje un poco más de ayuda. ¿Cyborg? Que bien, pero no se supone que habían más. Digamos que mi equipo está algo ocupado. Dijo una chica morena conocida como Abeja, pero traje a unos amigos. Bueno ella era nuestra enemiga pero ahora está de nuestro lado. Dijo Abeja señalando a Chico Flash y a una ex enemiga llamada Hynx. Bueno, ahora hay que buscar a nuestra amiga Cyborg. Dijo Robin. Tú ve a buscarla Robin. Llevaré a Abeja, Chico Flash y a Hynx a la otra dimensión. Está bien. Buena suerte en ir. Dijo Robin y se fue a buscar a Kade. Más tarde, Bulma estaría tratando de sacar más energía, pero en ese momento, llegarían dos hombres junto a Robin, que no era nada más ni nada menos que Bruce, Batman, y el mismo Superman Kalkale. Y también después llegaría Cyborg, con Abeja, Chico Flash y Hynx, y obviamente con ellos estaría a Kade. ¿Y ustedes quiénes son? Pregunto Bulma. A lo que Robin presentaría a los que les pidió ayuda. Ya veo, así que de él me contaste. Así que tienen un problema en el futuro. Pregunto Batman. A lo que Bulma respondió que es muy grave, pero que por ahora no podrían viajar al futuro ya que necesitaba sacar energía para la máquina del tiempo y así viajar al futuro apocalíptico de su hijo. Ya veo, pero el problema es que no cabemos todos en esa máquina, el espacio es demasiado limitado. Yo le puedo ayudar a expandir el espacio de la máquina. ¿Es en serio? ¿Puede hacer eso? Pregunto Bulma sorprendida. A lo que Batman respondió que le costaría solamente un día. Por cierto, ¿y dónde está Goku? Pregunto Robin, a lo que Bulma respondió que fue a un asunto con el rey del todo. En ese momento llegaría Trunks de visitar a su maestro Gohan a lo que todos lo voltearon a ver. Hola Trunks, ya trajimos ayuda suficiente para la batalla, juro que no te defraudaremos. ¿Pero Robin? Dijo Trunks y al ver a Superman dijo en su mente. Es increíble, ese sujeto tiene una fuerza extraordinaria. ¡Eh! Mucho gusto, mi nombre es Trunks. Dijo Trunks presentándose, donde solamente Cal, Chico Flash y Abeja se presentarían con el Saiyajin sobreviviente del futuro. Es cierto, por lo que tuve entendida, en este lugar casi todos pueden volar, eso lo hace muy interesante. Dijo Hinks con una sonrisa en su cara, y en ese momento llegarían Whis con Beast y Goku. Al fin llegaron. Dijo Starfire sonriendo. Por cierto Goku, ¿ya descubriste quién es Black? Pregunto Raven acercándose a ellos. Por ahora no, solamente fuimos a visitar al rey del todo, pero lo podremos averiguar. Dijo Goku, a lo que Whis dice que se concentraran en averiguar detalles sobre eso. Sí, eso es una gran idea. Dijo Starfire. Más tarde, Bulma habría invitado a Trunks, Batman, Superman, los Titanes, a Kane, Abeja, Chico Flash y a Hinks a comer. Entonces, ¿hay un futuro que está siendo destruido por un sujeto llamado Black? Si así es y lo peor es que la población casi es reducida a cero, incluso la Tierra se está volviendo inhabitable para los humanos. Hace mucho paso algo similar en nuestro mundo, un sujeto interdimensional llamado Trigon eliminó a todos los humanos, convirtiendo a la Tierra en un espeluznante infierno. Pero gracias a Goku y Raven él fue derrotado. Eso es increíble, al menos pudieron derrotarlo. Dijo Trunks. Por cierto, no sean groseros, digan sus nombres. Dijo Bulma, a lo que Superman dijo que eso no sería una buena idea. No importa, después de todo aquí no somos muy conocidos. Dijo Batman, así Batman diciendo que su nombre es Bruce Wayne, Chico Flash se presentaría como Wally West. Y Superman como Clark Joseph Kent. También Abeja se presentó como Bumblebee. Hinks también se habría presentado y también a Kane. A lo que, muchos dirían que es un gusto conocerlos, a lo que también Goku y Bulma se presentarían con ellos. Durante todo el día, Bulma y Batman estarían trabajando juntos en la máquina del tiempo de Trunks, ya que querían expandirle más el espacio a la máquina para que todos fueran juntos al futuro y poder sacarle la energía para el día de mañana. Mientras tanto Trunks, Goku, los titanes, Chico Flash y Akane estarían conversando, y Superman se habría ido a recorrer el planeta en busca de criminales, para así hacer cosas de héroes en ese lugar, por lo que encontró pocos crímenes, pero para el resolverlos fue sumamente sencillo. Mientras tanto llegaría el supremo Kaiosama, Bill Swiss, a C.H. iniciando una conversación sobre Kibito, ya que como él decía cosas discriminatorias sobre los humanos, sospechaban de él. No lo creo, me han contado sobre él, Goku dijo que él vino a la Tierra a advertir sobre ese tal Majin Buru, si odiara a los humanos, no creo que se haya tomado la molestia de venir a advertir sobre eso. Bueno, Goku, ¿qué clase de amigo le darás a Senosama? La verdad no tengo nada en mente. Dice Goku. ¿Qué? Goku hacer falsas promesas hacia Senosama es peligroso, si se llega a dar cuenta destruirá nuestro universo. Dijo el supremo Kaiosama. No se preocupen, si quieren yo podría ser su amiga. Dijo Akane. También cuenten conmigo. Dijo Starfire feliz. Ni lo sueñen, Senosama facilente podría fastidiarse con ustedes, saldría peor de lo que este idiota dijo. Dice Bills enojado. Por ahora resolverán quien es Black. Dijo Robin, pero en ese momento llegó Bulma, diciendo que el supremo Kaiosama tenía visitas, así llegando Kibito y el supremo Kaiosama de hace 15 generaciones. ¿Eh? ¿Ese es Kibito? Se parece a Trigon. Dijo Cyborg, a lo que Raven dice. Específicamente ahora entiendo por qué llega a discriminar a los humanos. Pero gracias al cielo, tú, yo Starfire y Chico Bestia no somos del todo humanos, mucho menos Clark. ¿Me olvidan? Yo soy humana, ¿me están discriminando? Dijo Akane molesta lo que ellos pusieron cara sorprendida, diciendo que no se referían a eso, entonces en ese momento todos se unirían a la discusión, así Bills enojado diciéndole a Kibito que no tiene el derecho de estar ahí. Perdón Bills disculpe pero todo esto es un error. Dijo el supremo Kaiosama. Al parecer tu Bokota puso en peligro a tu mismo amigo. Dijo Hinks mirando al supremo Kaiosama. Oye no me hables así niña. Dijo el supremo Kaiosama. Ya cállense, hay que escuchar lo que quieren decir, a lo que Kibito dice que se ama su vino hasta el universo 7 para saber todo sobre las esferas del dragón, y que si es posible que un dios y una persona normal pueden cambiar de cuerpos, con las palabras de Kibito, Goku, Trunks, Vegeta, los dioses, los titanes, Chico Flash, Abeja y Hinks se habrían sorprendido. Al día siguiente. Batman y Bulma habrían terminado de mejorar y sacarle combustible a la máquina del tiempo, por lo que Goku, Vegeta, Trunks, los titanes, Superman, Chico Flash, Abeja y Hinks habrían viajado al futuro. Y Batman se habría quedado con Bulma para ayudarle en lo que se le ofreciera. Es espeluznante, es el mismo lugar donde estábamos, solo que está completamente destruido. Pero después de unos segundos. Sin que Goku se lo esperaba, habría recibido un golpe saliendo a volar y chocando contra unos escombros. Maldito. Agarras por lo que has hecho. Dijo una chica pelirroja quien es la que había golpeado a Goku. Y después lásers morados le cayeron a Goku, sin embargo estas no le habrían hecho nada. Esperen deténganse. Dijo Trunks mirando a nada más ni nada menos que Blackfire. Amiga, pensé que Black te había asesinado. Dijo Trunks mirando sorprendido a Blackfire. Trunks, ¿regresaste? Después miro a Starfire diciendo. Hermana. Eres tú. Starfire sin pensarlo fue a abrazarla. Hermana no puedo creerlo, sigues con vida. Y yo pensando que Black los había asesinado a ustedes. En realidad, no fue así hermana, yo vengo del pasado. Eso es imposible, aún te ves demasiado joven hermana. Yo lo puedo explicar. Es que entre ambas dimensiones de aquí y de ustedes, el tiempo va diferente. Dijo Trunks, mientras tanto con la androide número 22, se iba acercando a Goku, pero esta recibió una señal en su computadora, detenado al sujeto que había golpeado como son Goku. No puedo creerlo son Goku, dijo 22. Ay eso me dolió. Dijo Goku y este dice. Oye que es lo que te pasa. ¿Acaso estás con Black? Goku, a lo que 22 dijo, son Goku y yo pensando que habías muerto en esta época, perdón por golpearte, te había confundido con Black, dijo 22 poniéndole la mano a Goku. A lo que Goku le dio la mano y esta lo ayudó a levantarse. Me presento, soy la androide 22 de un futuro alterno. Escuche que habías muerto, ¿por qué estás vivo? Es que pasaron muchas cosas. Vengo del pasado. Él es Trunks, él tiene una máquina del tiempo. ¿Tronks? Pensé que habías sido asesinado por Cell. Al parecer tu época es diferente. Todos estarían observando la conversación entre Goku y 22, a lo que Trunks se preguntó en la cabeza quién es ella. Su ki es parecida a la androide número 17 y 18. ¿Qué dices? Dijo Trunks. Ella es una androide de otra época. Dijo Blackfire. Pero no se preocupen, ella es buena, ella estaba luchando con Black, estuvo por ser asesinada pero logre rescatarla. Pero en ese momento Terra grito. Hay una chica inconsciente acá. Eso alertó a todos, por lo que fueron a ver. Es Mai. Sigue con vida. Dijo Trunks tomando en sus brazos a Mai, y le pidió una semilla de Goku, a lo que Goku se la da, y Trunks le dio la semilla a Mai de boca a boca. Así Starfire estaría mirando con ternura esa escena. ¿Qué? Está uniendo su boca con la de ella. A lo que Vegeta le dijo. ¿Que nunca lo has hecho? ¿Qué cosa? Claro que no recuerdo haberlo hecho. Dijo Goku. Pero estabas cazado insecto. Así Chico Flash, Abeja, Hinks y Superman se habrían quedado, viendo raro a Goku porque no sabía ni siquiera que es un beso, por parte de Terra. Esta habría recordado unas cosas que pasó hace tiempo y solo miro a otro lado nerviosa. Bueno, basta de discusiones, ya que Black viene hacia aquí. Dijo Blackfire. A lo que Goku, Vegeta, Superman, los titanes, Chico Flash, Hinks, Blackfer, 22 y Abeja habrían ido a otro lado para iniciar la batalla contra Black. Todos llegarían donde está Black. Ahí está. Es el mismo que había viajado al pasado antes por ese portal tan extraño. ¿Eh? ¿Cómo se supone que llegaron a ti? Ustedes son esos insectos que mate en aquella época. Dijo Black mirando a Superman, Hinks y a Abeja. Al fin cara a cara. Dijo Vegeta poniéndose en pose de combate, escuchen insectos, déjenme la primera ronda a mí, no me puedo contener al ver esa cara. Dijo Vegeta sonriendo. Por favor señor Vegeta tenga mucho cuidado. Dijo Starfire. Oye, ya sabemos quién eres en realidad. Dijo Raven mirando a Black. ¿Qué dices? Dijo Black. Sí, así es. Eres ese sujeto llamado Zamasu. Usaste las super esferas del dragón para cambiar de cuerpo conmigo. ¿En verdad qué hiciste? Dijo Goku mirando molesto a Black. Black se puso frente a los guerreros y los héroes diciendo. No te preocupes, te mate después de robártelo. ¿Qué dijo? Dijo sobre matar, pero Goku sigue aquí, no creo que lo haya matado. Dijo Chico Bestia confundido. Buya. Es verdad lo que dices, buya buya. Dijo Cyborg poniéndose en pose sin bajar la guardia. La verdad es que a mi parecer, aunque sea sumamente peligroso. Ese sujeto al que llaman Black, es muy apuesto. Dijo Hinks con una sonrisa leve, a lo que abeja le dice que es una tontería al agar de esa manera al enemigo. Dime por qué quieres exterminar a los humanos, que te han hecho para que les hicieras esto. Dijo Robin mirando a Black con enojo, a lo que Black menciona que un mocoso como él no necesita saberlo, Superman solo estaba mirando serio a Black, y estaba dispuesto a atacarlo directamente pero en ese momento. Oye peinado raro o como te llames, yo estaba por atacarlo primero. Lo siento, pero eso te pasa por lento insecto, aparte con esa cara que tiene ese sujeto no resistí en rompérsela. Me sorprende que Black sin estar transformado, pudo desviar los golpes de Vegeta con ese poder. Entonces quien crees que sea más fuerte, Black o ese sujeto? Le pregunto Blackfire al androide número 22, a lo que esta dice que su computadora es incapaz de calcular los límites de sus poderes. Pero en ese momento, Black se transformó en Super Saiyajin sorprendiendo a los presentes. Como lo imaginaba, también puede transformarse. Dice Goku a lo que Raven le dice, que es muy lógico al tener el cuerpo de él. Entonces, el poder de Vegeta se obligó a Black transformarse. Le pregunto Blackfire al androide número 22, a lo que esta dice, que es muy lógico al tener el cuerpo de Vegeta. Ese es el Kamehameha. Buya. Increíble, le está ganando a ese sujeto, si esto continúa, no habrá problema en salvar el futuro. Por lo que veo, este tipo puede ser incluso más débil que Freezer, si es de una época más avanzada, tal vez no controle el poder de Goku a la perfección. Esto es muy sorprendente, jamás pensé que vería una pelea de este tipo, estos sujetos son tan extraordinarios que no me lo imagino. Maldito, jamás pensé que tuvieran este poder. Dijo Black con algunas heridas leves en su cuerpo. Ya ríndete Black, estás acabado, con todos nosotros juntos no tendrás oportunidad si no puedes con uno. Hasta crees que las palabras de un simple mocoso como tú me hará miedo? Ni lo suenes. Por cierto, ese cuerpo es de un tiempo más avanzada por lo que deberías poder transformarte en Blue. ¿Qué dices? Dijo Black, a lo que Vegeta se transformó en Super Saiyan Blue sorprendiendo a Superman, Hinks, Chico Flash, Blackfire 22 y Abeja. Su cabello de color cambio. ¿Qué pasa? Si no te transformas puedo matarte en un milisegundo. No puedo alcanzar aún esa forma. Dijo Black a lo que Vegeta. Dijo Black a lo que Vegeta. Dijo Black a lo que Vegeta. Gracias. ¿No te parece humillante que tu otro yo esté recibiendo una golpiza? Dijo chico bestia a Goku, a lo que Goku le dice que si le parece algo humillante. Oye chico bestia no oíste lo que Vegeta dijo, las células solo las puede usar Goku, Black es solo un ignorante que robó su cuerpo. Vegeta le seguiría dando una golpiza a Black al punto de hacerlo enfadar. Estúpido humano. Siendo un dios todo lo que haga y diga es justicia absoluta. Dijo Black en un arranque de ira. Sin duda alguna, este ignorante tiene la mentalidad de mi padre. Dijo Raven, en ese momento llegaría Trunks diciéndole a Goku que el super saiyajin del Black es más fuerte cuando se transformó antes, a lo que los titanes y Goku le pidieron a Vegeta que acabara con el rápido. A lo que Vegeta lanzó su resplandor final, pero este fue salvado por Zamasu del futuro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!